Buenos días amigos de Geekrat. Otro día feliz. Ayer nuestro Real Madrid selló la clasificación y posiblemente ya como primera del grupo con un fútbol eficaz y solvente en el estadio Santiago Bernabéu. Ante un Bernabéu abarrotado, como decían aquellos dúos a que apuntar. Casillas ayer batió otro récord de partidos de Champions, se le felicita. Ayer Karim Benzema igualó a nuestro estandarte espiritual que es Juan Gómez Juanito. Desde aquí otro fuerte abrazo a Karim. Que sigas así. Y ya vimos ayer que Garen Bale, los pocos que jugó, casi parte el larguero del estacazo que dio. O sea, es decir, tenemos un equipazo. Bendito problema para Carleto que ya haya vuelto Garen Bale y ahora esperamos con muchas ansias a nuestro canterano Jesse. La velocidad de crucero está ya lanzada y ahora ya esperar. Hay que ganar estos dos partidos que son menos comparsas en la Champions para esperar a nuestro rival en octavo de final. Así que de verdad, seguid disfrutando de nuestro Real Madrid que también es el máximo goleador en Europa. Así que un fuerte abrazo y a la Madrid hasta el morir.